Matiu Flores nos tiene las reacciones. Lloré y mi corazón está sentido, está triste. Los Ángeles llora la pérdida de Joan Sebastián, el poeta del pueblo. Me siento concernada porque era mi cantante favorito y desde niño lo he escuchado y era de mis cantantes favoritos. Su música la he escuchado desde chica. El rey del jaripeo ha partido, pero para algunos solo se nos adelantó un poquito. Él murió, pero sus recuerdos, sus canciones siempre van a estar con nosotros. Hablar de Joan Sebastián es hablar del amor, de la amistad, del ser humano que tantos recuerdos dejó. Me cuenta que cuando estábamos chiquitos tomábamos chocomil con Joan en el mercado, en el tianguis. Su estilo, su música, su voz siempre vivirán y aunque ya partió con su muerte, nació una leyenda que siempre vivirá. Y es un dolor y es un sentimiento muy grande de que se nos haya ido uno grande de la música, un cantautor único. Y con la partida del poeta del pueblo, nace una leyenda que vivirá para siempre. Descansa en paz, Joan Sebastián. En Los Ángeles, Matthew Flores, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.